hola chicas y chicos cómo están hoy los invito al laboratorio matemático de manera virtual para trabajar con los cuadriláteros los cuadriláteros son los polígonos que tienen cuatro lados cuatro vértices y cuatro ángulos vamos a empezar a trabajar a estudiar el cuadrado el cuadrado es un cuadrilátero regular porque decimos que regular porque tienen sus cuatro lados iguales todos los polígonos regulares tienen sus lados iguales lo que tiene también el cuadrado son sus cuatro ángulos rectos llamamos ángulos rectos a los ángulos que miden 90 grados los cuatro ángulos son exactamente iguales tiene lados paralelos recordamos también que son paralelos paralelos son rectas que nunca se van a cruzar ahora seguimos con otra figura que se llama un rombo el rombo igual que el cuadrado es un polígono regular porque tiene sus cuatro lados iguales en este caso a diferencia del cuadrado no tiene sus ángulos de 90 grados sino que son distintos a 90 grados pero tiene una cosa que tenemos que observar y prestar mucha atención sus ángulos opuestos es decir los que están enfrentados son iguales son iguales y un dato muy importante para los cuadriláteros que lo vamos a volver a recalcar en otro momento la suma de sus ángulos interiores es de 360 grados dato súper importante bien otra cosa que tienen los y los rombos son sus lados opuestos paralelos muy bien como les decía antes todos los cuadriláteros si nosotros sumamos los ángulos interiores va a dar 360 grados y es muy fácil darnos cuenta tanto con el cuadrado como con el rectángulo ya que tienen todos sus ángulos de 90 grados si tienen todos sus ángulos de 90 grados quiere decir que si multiplico 90 por 4 me da 360 bien enfoquémonos ahora en el rectángulo el rectángulo es un cuadrilátero porque tiene cuatro lados tiene sus cuatro ángulos rectos por eso también le decimos rectángulo se llama rectángulo y tiene dos pares de lados paralelos es decir sus lados enfrentados son paralelos entre sí esto es una característica propia del rectángulo y ahora vamos a analizar otra figura que se llama romboide nosotros conocemos el romboide como el paralelogramo propiamente dicho un romboide es cualquier cuadrilátero cuyos lados opuestos sean paralelos fíjense en este caso que las caras opuestas las caras no los lados opuestos son paralelos entre sí tiene dos lados largos dos lados menores entre ellos son paralelos no forman ángulos rectos y no todos sus ángulos son iguales pero si son iguales los ángulos opuestos los ángulos que están enfrentados son iguales entre sí igual que los lados que están enfrentados que son iguales entre sí recuerden que esta figura nosotros le llamamos paralelogramo propiamente dicho otra de las figuras que ustedes deben conocer muy bien como cuadrilátero es el trapecio hay distintos tipos de trapecio hay distintos tipos de trapecio si queremos evaluar el al trapecio y ubicarlo dentro de la clasificación de cuadriláteros va a estar dentro de los cuadriláteros irregulares porque porque no tiene todos sus lados iguales el trapecio existen tres tipos de trapecio está el trapecio isósceles el trapecio rectángulo que tiene un ángulo recto el trapecio escaleno que tiene todos sus lados distintos entonces el trapecio es cualquier cuadrilátero con dos lados paralelos y otros dos no son paralelos le decimos paralelos recuerden aquellos lados que si nosotros los continuáramos en forma indefinida nunca se van a cruzar fíjense que si nosotros continuamos ese lado nunca se va a unir con el lado opuesto paralelo en este caso le vamos a llamar a esos lados base del trapecio observemos esos dos lados que si nosotros los extendemos si se van a cruzar y van a compartir un punto es decir van a ser rectas secantes no paralelas como los otros dos lados para hacer trapecio resumiendo para hacer trapecio debe tener un par de lados paralelos en este caso este trapecio es un trapecio escaleno porque tiene todos sus lados desiguales continuamos con otro cuadrilátero este cuadrilátero es bastante extraño es muy poco común tal vez verlo y clasificarlo como cuadrilátero pero lo es porque tiene cuatro lados pero la característica es que tiene sus cuatro lados desiguales es decir son todos distintos y no tiene par de lados paralelos no hay lados paralelos en este trapezoide en este tipo de cuadrilátero si ustedes extienden los lados de este cuadrilátero se van a cruzar y no van a ser como en los otros casos como en el paralelogramo en el rectángulo en el cuadrado que son lados paralelos y nunca se van a cruzar en este caso si no tiene lados paralelos siempre cuando evaluamos si son paralelos o no recuerden que lo evaluamos con los lados opuestos los lados que están enfrentados fíjense que extendiéndolos no se cruzan bueno hicimos un resumen rapidito de cuadriláteros espero que les haya servido y los quiero un montón y los extraño besotes no se cruzan bien no se cruzan no se cruzan no se cruzan un reino